El mundo parece distinto cuando estás junto a mí El mundo parece distinto cuando estás junto a mí El mundo parece distinto cuando estás junto a mí Más allá de tus labios, el sol de las estrellas Contigo en la distancia, amado mío, eso es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela, si no estás tú también Más allá de tus labios, el sol de las estrellas Contigo en la distancia, amado mío, eso es que te has convertido en parte de mi alma Contigo en la distancia, amado mío, eso es que te has convertido en parte de mi alma